Y ya ven con ti, estilo quien canto, Lisbeth Montalva, tu lorita Cuando me enamoré, ciegamente me entregué, la dulzura de tu amor, que riquito lo profe Cuando me enamoré, ciegamente me entregué, la dulzura de tu amor, que riquito lo profe Un día me curaste, que nunca me dejarías, promesas tú me hacías, cuando todas les decías Un día me curaste, que nunca me dejarías, promesas tú me hacías, cuando todas les decías Ya todo terminó, la dulzura se acabó, el caramelito ya no duró, el caramelito se derritió Ya todo terminó, la dulzura se acabó, el caramelito ya no duró, el caramelito se derritió Pero que caramelito más rico tenía, pero se derritió Cuando me enamoré, ciegamente me entregué, la dulzura de tu amor Que riquito lo profe Cuando me enamoré, ciegamente me entregué, la dulzura de tu amor, que riquito lo profe Un día me curaste, que nunca me dejarías, promesas tú me hacías, cuando todas les decías Ya todo terminó, la dulzura se acabó, ya todo terminó, la dulzura se acabó, el caramelito ya no duró, el caramelito se derritió Estudió, nariz, música, viola sin límites ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!